Hoy jueves 18 de abril les presentamos las noticias Ministerio Público desarrolla operativo contra la explotación sexual infantil en línea Autoridades realizan allanamientos en dos zonas de la ciudad de Guatemala La unidad contra la explotación sexual infantil en línea En coordinación con la Policía Nacional Civil realiza diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de indicios Las diligencias se realizan en inmuebles ubicados en las zonas 6, 7 y 15 de la ciudad de Guatemala En seguimiento a investigaciones por posibles posición de material pornográfico de personas menores de edad Corte Suprema de Justicia informa que suspende amparo presentado por Presidente Arevalo El amparo era contra el jefe del Ministerio Público y otros fiscales Este miércoles la Corte Suprema de Justicia informó sobre la suspensión definitiva del amparo Presentado por el Presidente Bernardo Arevalo en contra de la jefa del Ministerio Público y otros fiscales El alcalde de Puerto Barrio, licenciado Hugo Zarceño, recibió la visita de un grupo de agentes de la Policía Municipal de Tránsito del municipio de Salamá Durante la visita compartieron experiencias con agentes de la PMT de Puerto Barrio Y conocieron distintas áreas de operaciones Además visitaron lugares del municipio donde constataron el desarrollo turístico y de infraestructura vial de la ciudad porteña En distintos casos, capturas a dos presuntos violadores En la colomba Costa Cuca Quetzaltenango fue capturado a Armando de 52 años por el delito de violación con agravación de la pena Según la orden de aprehensión de un juzgado de ese municipio La comisaría de Quetzaltenango de Enero a la fecha han capturado por este delito a 18 personas En el cantón Cucabaj II, Santa Cruz del Quiché Quiché fue detenido Diego de 40 años En cumplimiento a una orden de un juzgado local Es indicado de violación con agravación de la pena en circunstancias especiales de agravación En la colonia Están, Chicacao Xuchitepeque se detuvo a Teodoro de 21 años Por tener órdenes de captura de fecha 8 de abril por robo agravado Fiscal pide 12 años de cárcel para el jefe del bufete de los Panamá Papers La fiscal Isis Soto solicitó ante el tribunal una sentencia máxima contra los jefes del bufete La fiscalía panameña pidió este miércoles 12 años de cárcel La pena máxima por bloqueo de capitales para Jorge Moussac y Ramón Fonseca Fundadores del extinto bufete de abogados epicentros del escándalo internacional de los Panamá Papers Cierran aeropuerto en Indonesia por erupción de volcán El cierre es debido a la propagación de ceniza volcánica Que podría poner en peligro la seguridad de los vuelos El aeropuerto internacional de Indonesia más cercano a un volcán Que erupcionó 5 veces los últimos días Fue cerrado por 24 horas debido a las cenizas volcánicas Informó este jueves una autoridad de transporte Para más información visita nuestra página Izabalentetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para Izabalentetv y Radio Feilo ¡Gracias!